no, es una decisión mía porque creo que lo más justo que tiene que ser que pasa en todo el mundo futbolístico vos tenés que ser agradecido muy agradecido por el club donde estás es uno de los mejores clubes de Brasil sé que hoy económicamente los jóvenes si no firma contrato puede tener una remuneración mucho más grande que la que le hace firmar el club pero le están haciendo buena propuesta es una lástima que en un día tan de definiciones tengamos que hablar de los jóvenes y principalmente son los jóvenes no son los grandes no, no, son solamente los jóvenes que seguramente el club va a tener la oportunidad de hablar con ellos, de negociar no sé cómo es pero ojalá puedan firmar porque son jugadores importantes pero no depende de nosotros no depende del manager no depende del club sino dependen de los jugadores después le va a decir esto el manager el manager